El Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a la gran fiesta binacional colombo-ecuatoriana del libro y la lectura San Lorenzo 2013. Encuentros, animaciones, actividades para grandes y chicos, invitados especiales, papá roncón, compañía nacional de danza, ecos del pailón, artistas, decimeros, cuentacuentos, expositores e invitados internacionales. Parque Central de San Lorenzo, del 7 al 9 de noviembre. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.